Bueno, vamos a intentar producir un árbol, así a lo fantasía. ¿Qué hemos usado? Hemos usado C12H2111, la sacarosa, el azúcar de mesa. Nitrato de amonio, se puede hacer también con micaronato, pero con nitrato de amonio sale mucho mejor, abono. Y para que prenda hemos echado un poquito de etanol, bueno, que tenemos en laboratorio 96 y en casa se puede hacer también. Ahora voy a encender para que prenda a ver lo que sucede. Vale, ya tenemos llama y empieza a salir algo. ¿Por qué he puesto agua? Porque veis aquí tengo agua. Porque el recipiente de cristal se va a calentar mucho y pretendo que ese agua absorba el exceso de calor. Alguna vez ya se me ha fundido el recipiente de plástico que soporta el cristal. No sé si será suficiente. En otros casos se puede poner un paño húmedo. Vale, la llama está ahí y ya vais viendo que suceden cosas. Empiezan a salir como las ramitas del árbol, pentecillas. Si enfocamos un poquito más, ¿lo veis? Es que sale bastante rápido. ¿Qué está pasando? Pues probablemente por el efecto del calor la sacarosa se hace caramelo. Y eso hace como una especie de gel o como alguna pastita que atrapa el gas. El gas que se libera de la combustión del nitrato de amonio. Y por eso sale esa serpiente o esos brazos de árbol. ¿Veis cómo va progresando? Va bastante rápido. Vamos a ver aquí. Podemos mover para ver un poquito mejor por esta zona. Está bastante caliente el cristal. Ahora veremos si ese agua que hemos puesto es suficiente para evitar que se me funda el plástico. ¿Veis cómo va progresando? ¿Veis cómo va progresando? ¿Qué gases se liberan? Óxido de nitrógeno. Esto es bueno hacerlo a cielo abierto en una habitación grande. Con las ventanas abiertas. O que cae la ventana. En general cualquier cosa que eche humo es mejor hacerlo por precaución en esas circunstancias. Algunas veces no será necesario, pero cogemos una costumbre bastante buena. Bueno, empieza a salir. Y ya tenemos nuestro arbolito.